Pues esto es Fangofan y hoy toca la crítica de la última película de la quinta entrega de Scream. Estelada simplemente como Scream, empezamos. Y es que ha llegado a los cines de medio mundo la nueva entrega de la saga Scream. El slasher es un género dentro del terror que desde que apareció oficialmente con la noche de Halloween de Carpenter, ha ido entrando y saliendo de nuestras vidas como un río que sube y baja a la superficie. De golpe, pues eso, en la primera época del slasher a partir de Halloween, durante los siguientes 5, 6, 7 años hubo un montón de slasher que tuvieron un montón de éxito, donde aparecieron Viernes 13, Prom Night, o sea, un montón. Luego el slasher tuvo un pequeño bajón y a mediados de los 80, quizá con Pesadena en el Mestrip, tuvo un nuevo resurgir y apareció el slasher fantástico, donde todo el mundo quiso hacer sus slasher fantásticos, con Chucky, incluso volviendo sobrenatural a Jason, etcétera, etcétera. El slasher volvió a desaparecer y en 1996, con el estreno precisamente de la primera entrega de Scream, el slasher vivió su segunda gran época. Scream llegaba dirigida por Wes Craven y que os voy a contar de lo que hizo esa película en 1996. En España, cuidado, que no se estrenó hasta abril de 1997. Recordad que antes las películas tardaban 6, 8 meses, de mínimo 3 meses tardaban en llegar de un país al otro. Lo de los estrenos mundiales era muy raro. Entonces, Scream 1 se estrenó en noviembre y diciembre del 96 en Estados Unidos, aquí en España, no llega hasta la primavera, hasta abril. Cosa que no os daba igual porque sin internet o un internet en países señales no es como ahora, no había miedo de comerse spoiler. Por cierto que esto va sin spoiler, nada, no voy a soltar nada. O sea, da igual cuando veáis esta crítica, si durante el estreno de la película, dentro de 5 años, cuando os encontréis este vídeo por ahí, va sin spoilers porque una peli de Scream siempre es divertido si nadie te ha dicho nada, descubrir descubrir todo el pastel uno mismo. Como me ha ido pasando a mí, por suerte, o sea, yo me he ido viendo todas las películas de Scream en el cine según se han ido estrenando y por suerte a mí nadie me ha reventado nunca ninguna película de Scream. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni hace unos años la cuarta, y por supuesto esta, aunque he tardado en verla, he conseguido mantenerme alejado y he llegado a, he logrado llevarme la sorpresa de descubrir el pastel. Quedamos por partes. Las cuatro primeras películas de Scream dirigidas por el maestro del horror, el Wes Craven, que nos dejó en 2015, que falleció. Luego una serie de televisión de dos temporadas. Yo vi la primera, la segunda, ¿no? Vi la primera temporada y no estuvo mal. Luego me cansé un poco de la serie. Yo no soy muy constante viendo series. Y ahora, 10, casi 11 años después del estreno de la cuarta entrega, nos llega a este Scream 5 con bastantes cambios, aunque no lo parezca, respecto a entregas anteriores. El más evidente es que la saga Scream venía hasta ahora producida por Miramax Dimension Films. Ahora la saga está en manos de Paramount Pictures, es quien ha estrenado esta última película, a través de Spike Glasses y Spike Glass Media Group. Luego es el del tío con el catalejo. Entonces, bueno, pues cambio de compañía, cambio de empresa, renovación. No está, lógicamente, o Scream, aunque la película está dedicada, ¿eh? En la producción ejecutiva está cuidando a su bebé Kevin Williamson. No sé hasta qué punto le han dejado o ha tenido poder de decisión, pero bueno, en la producción ejecutiva está está el propio Kevin Williamson, guionista de las dos primeras entregas de Scream, y creador de... y papá de la saga. En el guión en esta película nos encontramos con Guy Busy, que no sé quién es, y el crédito interesante es James Vanderbilt. Este guionista fue el guionista de las dos películas de Spider-Man de Andrew Warfield, Amazing Spider-Man 1 y 2. Un tío joven que el primer Scream le cogió joven, así que el tío... Porque ahora entraremos en lo que es realmente interesante a la hora de ver una película de Scream. Y es que más allá de quién es el asesino, de ver las muertes, de que sea un slasher o que trate de recuperar el slasher, que ahora desde el estreno de... en 2018 de Halloween, la entrega que reseteaba la saga con Jamie Lee Curtis. El slasher vuelve a estar de moda con esta saga de Scream, con Halloween, Halloween Kills y Halloween Ed, con este Scream 5 llamado Scream a secas, que en principio es el inicio de una nueva trilogía, o cosas como la interesantísima serie de televisión de Chucky, el muñeco diabólico, que han hecho para la Syfy Channel, incluso el remake que hicieron, que no estaba mal, el remake de Muñeco diabólico, pero bueno, ponemos a tener slasher, y cuando aparece el slasher, en cuanto asoma un poquito el slasher, es normal que ya una saga que tiene 25 años como Scream, empieza a ser una de las veteranas, aparezca con una nueva entrega. Sin embargo, más allá de eso, en el reparto, por cierto, de este Scream, repiten el trío protagonista de siempre, Courtney Cox, David Arquette, y por supuesto, Neve Campbell, como Sidney Prescott. Se les une la actriz mexicana, Melissa Barrera, como protagonista, Jake Quay, actor, actor interesante, es hijo de Meg Ryan y de Dennis Quaid, y tiene un físico, una mezcla de los dos, de Dennis Quaid y de Meg Ryan, interesante, y la actriz Jenna Ortega, que ahora mismo para mí es una de las promesas juveniles más en alza. La música, otro cambio interesante, hasta ahora las tres películas de Scream, la música venía firmada por Marco Beltrami, y esta nueva película, la banda sonora, viene compuesta por un compositor que a mí me gusta mucho, Brian Tyler. Brian Tyler ha hecho un montón de... es el compositor, por ejemplo, del nuevo logo de Universal, o de la sintonía de Marvel Studios. Y la película está dirigida por un dúo de directores bastante jóvenes, que expertos en el terror. Tengo aquí en el ordenador, Matt Bettinelli-Oplin, Oplin y Tyler Gillette. John, bueno, conocía algo de lo que habían hecho, pero no había reparado en ellos, esa es la verdad. Había visto VHS, había visto Southbound, sé que había visto alguna cosa de ellos, pero no, es verdad que no había reparado en ellos, como para decir, bueno, pues van a ser los... No, no era como con David Gordon Green, cuando empezó a hacer su trilogía de Halloween, que si venía, más o menos sabía quién era, sí que había visto. Es verdad que en esta pareja de directores no había reparado, pero bueno, un trabajo... Entonces, como vuelvo a decirlo, lo interesante de una película de Scream, más allá del slasher, más allá de los asesinatos, más allá del reparto, que suele ser interesante, es el increíble relato de metacine que logra hacer, ¿no? Además, de una cosa que se beneficia muy bien la saga Scream en concreto, o sea, la saga Scream en particular y esta película en concreto, y es lo que... y es donde está la amiga, es que en cada película van explicándote cómo funciona cada parte de una franquicia, ¿no? Scream, si os acordáis, si os acordáis, Randy, nos contaba las reglas del slasher, ¿no? El no te vayas solo, no digas, ahora vuelvo, no bebas alcohol, y no tengas sexo, o morirás, ¿no? En Scream 2, volvía a aparecer Randy, nos explicaba las reglas de la secuela, una secuela era una película igual que la primera, pero más, efectivamente Scream 2 era una película como la primera, pero más. Scream 3, que una tercera parte, que es una vuelta a los orígenes, pero normalmente con un... se rompen las reglas y aparece un elemento familiar, o sea, por ejemplo, el retorno del Jedi vuelve a Tatooine, y luego Luke y Leia son hermanos, pues en Scream 3, es que, bueno, cuando la veáis, si no la habéis visto, que lo dudo, pero efectivamente se beneficia de un regreso al origen, aquí un poco metacine, porque Scream 3 ocurre en un estudio de cine, pero lógicamente sigue mucho la regla de concluir una trilogía, y Scream 4, lo que le pasa a las cuartas partes, es una vuelta a la primera, a la primera entrega, o sea, si os fijáis, pues Pesadina en el Mestreet 4 era igual que Pesadina en el Mestreet 1, Star Wars episodio 1, La amenaza fantasma, como le gusta decir a George Lucas, rima con una nueva esperanza, bueno, pues Scream 4 hacía lo mismo, Scream 4 era una película que conectaba con Scream 1, y ahora nos llega hasta la quinta entrega, claro, ahora no es cuestión de que nos cuenten cómo funciona una quinta entrega, porque no todas las sagas llegan a una quinta entrega, pero sí que es verdad que ahora vivimos en la época que se ha puesto muy de moda, ya no tanto el reboot, porque del tema reboot trataba muy bien Scream 4, porque la diferencia entre un remake y un reboot, un remake todos sabemos que es volver a hacer una película de nuevo, como yo que sé, La mosca de David Cronomber, es un remake de la mosca original, Ben Hur de William Wyler, la de Charlton Heston, es un remake de la película de 1925, o también con Charlton Heston, los 10 mandamientos, pero un reboot es iniciar una saga otra vez cambiándolo, por ejemplo, Batman Begins era un reboot de la franquicia Batman, o Spider-Man de Amazing Spider-Man en un reboot, en un reseteo y un reinicio de la saga Spider-Man, pero ahora se ha puesto de moda, aunque había habido ejemplos, se ha puesto muy de moda, una cosa que lo están llamando, a mí me encanta el nombre, la recuela, que es una mezcla entre sequel y remake, lo hemos visto en Star Wars Episodio 7, en El despertar de la fuerza, o en la primera temporada de Cobra Kai, son reinicios, funciona como un reboot, una saga empieza de cero, de hecho tú la anuncias como una película original, pero en vez de ser un reboot, porque no empieza de cero, mantiene elementos de las películas anteriores, por ejemplo, en Cobra Kai tenemos a Johnny Lawrence, y a Daniel Laruso explicando, pues en esta película actúa un poco igual, efectivamente este Scream 5, por eso se llama Scream más secas, porque es una película que empieza de cero, pero mantiene a Dewey, a Gail Weathers, y a Niff Campbell, a Sidney Prescott, dando paso a la nueva generación, un poco lo que hacía, también El despertar de la fuerza, que mantenía a Luke Han y Leia, o sea, Luke un poquito, pero bueno, Han y Leia quedaban un poco el relevo, al personaje de Daisy Ridley, a Rey, a Finn, y a Poe Dameron, entonces, de nuevo eso, lo interesante de las películas de Scream, es el relato de metacine, que hacen, explicando cómo funciona, que, después de ver la película, y comentándola en Twitter, me decían, es que es una película un poco tramposa, y yo decía, tramposa, no exactamente, las películas de Scream, no son tramposas, de hecho, llevamos una quinta película, esta no es una saga nueva, 25 años, y 5 películas, que han tenido mucho éxito, nos ha dado mucho, nos ha dado mucho tiempo, a conocer la saga Scream, la saga Scream va muy de frente, o sea, yo por ejemplo, una de las cosas, que en esta película, no tuve ningún problema, y yo no soy más listo que nadie, es que en el minuto 25 de película, identifique a los asesinos, no es lo difícil, en una película de Scream, identificar a los asesinos, lo divertido es, seguir el juego, y ver por dónde, te van explicando las reglas, pues cuidado, porque ahora va a pasar esto, y este va a morir por esto, esto va a girar por aquí, porque este personaje, se tiene que dar cuenta de esto, porque en este tipo de películas, se dan cuenta de esto, cuando pasa, entonces meterte en el juego, y esta película, el guión de James Vanderbilt, y de Guy, y Basic, siguen muy bien, lo que fue proponiendo, las cuatro películas originales, de Wes Craven, y Kevin Williamson, es una tremenda heredera, lo hacen muy bien, luego como siempre digo, a nivel técnico, que voy a decir, una película, que ha costado, bueno, ha costado 24 millones, ha costado lo mismo, que Scream 2, en el 98, en el 97, o sea, una película barata, pero bueno, 25 millones, con un gran estudio, dan para hacer, entonces técnicamente, está muy bien rodada, usando, formato panorámico, lentes anamórficas, aprovecha muy bien, de usar, el formato, lo que, el cinemascope, lo hace muy bien, técnicamente, muy bien iluminado, muy bien montado, muy bien, o sea, técnicamente, es una película, yo le gusta algún problema, en la luz, hay veces, que tiene algún plano, contraplano, que la luz es diferente, pero bueno, un fallo de récord de luz, le pasa a cualquiera, probablemente, porque, las películas, ahora ya sabemos, que no se ruedan, como hace 20 años, ahora se ruedan, lo que antes se rodaba, en 12 semanas, ahora se ruedan, en 6, o en 5, pues, esta película, probablemente, haya pecado de eso, ¿no?, de tener que hacer, un rodaje, en 5 o 6 semanas, por cierto, que a nivel comercial, la película, está arrasando, 130 millones, de recaudación, yo diría, por ahora, en todo el mundo, yo diría, que es la película de Scream, más taquillera, hasta la fecha, fijaros lo que os digo, una película, está funcionando, funciona muy bien, además, a la crítica, le ha gustado, al igual que la tercera, y la cuarta, porque Scream 1 y 2, sí tuvieron, una buena recepción crítica, pero la 3 y la 4, es verdad, que no demasiado, tampoco las machacaron, pero la gente, o sea, la crítica, y el hecho es que el 4 tuvo una recaudación muy tibia, no sé si llegó a 40 millones, y esta no, esta, la crítica le ha gustado, en Rotten Tomatoes, mira, lo tengo aquí, en Rotten Tomatoes, tiene un 77% de críticas positivas, y una nota media de casi 7, de 6,7, o sea, y en Metacritic, un 60 de 100, o sea, la película, ha estado bastante bien, recibida, de hecho, la han recibido también, que Paramount ya ha anunciado, que está trabajando, en una sexta entrega, con, con los mismos, responsables de esta cuarta, así que, a todos los efectos, una película, muy, muy, muy divertida, muy, muy entretenida, recupera muy bien, los mejores sticks de Scream, además, es una película que, muera bastantes, si os gusta la saga, o sea, además, esta película lo toca, si os va lo del terror elevado, aquí no vais a ver terror elevado, esto no es, it follows, y además, la película las menciona, esto no es it follows, no es hereditary, no es de Babadook, películas que menciona la película, en la primera escena, ¿no? la primera secuencia de la película, ya te nombra estas tres, esto no es terror elevado, esto es un slasher, y además, un slasher de Metacini, que como toda la saga Scream, bordea entre el terror y la comedia, con lo cual, lo primero que tenéis que saber, es lo que vais a ver, una película, como lo que es Scream, y lo que lleva siendo Scream toda la vida, o sea, es un slasher, con un montón de muertes, con un montón de situaciones que ya hemos visto, o sea, aquí no vamos a inventar el cine, ese es lo que es Scream, pero lo hace muy bien, juega con las reglas muy bien, lo hace muy bien, está rodada muy bien, está montada muy bien, es muy entretenida, encima el reparto es bastante bueno, y los malos están muy bien, y tienen mucho sentido, los villanos de esta película, ya lo veréis, y está muy divertido la motivación, está todo muy divertido, conecta además muy bien, con el estreno de la matanza de Texas, de Netflix, así que nada, que todavía estéis a tiempo de ir al cine, a ver este Scream 5, Scream a secas, y si no, dentro de muy muy poquito, está en un montón de plataformas digitales, por lo demás, vosotros ya lo sabéis, si queréis comentar esto o cualquier vídeo, hacerlo, suscribiros al canal si os mola, seguidme en redes sociales, y regalarme ese like, que tanto sube nuestro ego, nos vemos pronto, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!